Como pueden ver detrás de mí, Sami Zayn está siendo observado por el personal médico de WWE. Esperamos que puedan darnos una actualización. ¡Dios mío! ¡Es true! ¡Es true! ¿Pero dónde está Don Pierce? ¡No! ¡True! Te lo dije y no se pertenece a él. ¡Está enloquecido! ¿Vas a seguir hablando de mi familia? ¿Crees que podemos compararnos? ¡Le están gritando! ¿Pero qué es esto? ¡Encantos! ¡Nremece a mí! ¡No! ¡Viste, viste! ¡Mírame a los ojos! ¡Nada puedes hacer esto! ¡Té lo buscaste tú solito! ¡No! ¡No, no, no! NOOOOO! ¡¡¡a pierna ya, unta, Dios mío! ¡Escuchen cracklos de dolor! ¡!!!!!! ¡Gracias por ver el video!